Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mi video, si el video te sirve, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Además, me gustaría muchísimo invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. En el video de hoy vamos a ver inequaciones racionales. ¿Qué diferencia tiene con los ejercicios anteriores? Es que acá no está igualado a 0, tiene un 1. Bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos esta clase de inequaciones. ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante este ejemplo, yo te voy a estar explicando todos los conceptos y los detalles que voy a necesitar saber para poder resolver y encontrar el conjunto solución de esta división de inequaciones. Dicho todo eso, comencemos con el video. Bueno, vamos a comenzar con este video. ¿Por qué es una inequación? Porque hay una desigualdad. ¿Y por qué es racional? Porque tenemos una división o una fracción. Bien, entonces nuestro objetivo es encontrar el conjunto solución de esta división. Para resolver esta inequación, lo primero que tenés que hacer siempre es que acá aparezca un 0. Es decir, tenés que despejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Vamos a hacer que acá haya un 0. Si yo quiero que acá haya un 0, este 1 lo voy a pasar para el otro lado de la desigualdad. Si está sumando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar restando, ¿bien? O sea que nos queda 1 más x sobre 2 menos x menos 1. Mayor e igual a ¿cuánto? A 0, ¿bien? Entonces, fíjate que el primer paso ya lo cumplí. Ya tengo un 0 de este lado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar de este lado. ¿Para qué? Para que me quede una cosa sobre la otra en una sola línea de fracción. Porque fíjate que acá están separados. Yo tengo que agrupar, ¿sí? Buscando el común denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso. Vamos a buscar el común denominador. Vos tenés dos maneras de hacerlo. Una es resolviendo mediante el común denominador y usar la reglita de dividido y multiplicado. ¿Sí? Y la otra es buscando una fracción equivalente con el mismo denominador. Yo voy a usar la segunda. Si vos querés repasar cómo se suman o restan expresiones algebraicas, te dejo acá la recomendación también por si lo querés ver. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Voy a hacer que este término sea equivalente a uno que tenga el denominador 2 menos x. O sea que me va a quedar 1 más x. Esto lo copio igual. 2 menos x. Mente. Bien. Al 1. Si yo quiero que en el denominador me aparezca lo que yo tengo acá. ¿Sí? Lo voy a poner igual. 2 menos x. Pero acordate que vos lo que agregas acá, también tenés que agregarlo en el numerador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se va a mantener el mismo número. ¿Sí? Esto es mayor o igual a 0. Sí, fíjate. Vamos a suponer que acá vos agregaste un 2. Por decir cualquier cosa. ¿Sí? Al 2. Si vos tenías un 1. Y le agregaste un 2. Y arriba le agregaste también un 2. Fíjate. 1 por 2. 2. 2 dividido 2. 1. Se sigue cumpliendo el valor que yo tenía acá que es 1. ¿Sí? Yo te lo puse con color para que veas cómo logramos tener una fracción equivalente. ¿Está bien? Bueno, ahora recordemos cómo se sumaban y restaban fracciones. Si vos tenés, por ejemplo, 2 quintos menos 1 quinto, si tus denominadores son iguales, vos lo que podés hacer es directamente poner el mismo denominador y restar o sumar los numeradores. Es decir, que esto te va a quedar 2 menos 1, 1 quinto. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Por eso yo quise tener el mismo denominador en los dos términos. Para poder, ¿qué? Agruparlo. ¿Sí? Entonces esto te va a quedar de la siguiente manera. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del super gracias. O también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto, me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Vamos a hacer este paso. 2 menos x te va a quedar. Acá pusimos el 2. Vamos a poner 1 más x, que es lo que es el primer término. Menos, y acá vamos a poner 1 por 2 menos x. Mayor e igual a 0. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con el numerador. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que sacar este paréntesis que tengo acá para poder agruparlo con el 1. Es decir, me va a quedar 1 más x. Hago distributiva con este menos. Ojo. Menos por más menos. 1 por 2, 2. Menos por menos más. 1 por x, x. Todo sobre 2 menos x. Mayor e igual a 0. ¿Sí? Vamos a seguir acá. Fijate. ¿Qué vamos a hacer? En el denominador te quedó 2 menos x. ¿Sí? Y en el numerador, ¿qué voy a hacer? Voy a poder agrupar. ¿Por qué? Porque fíjate que acá tengo números sin x y acá tengo números con x. ¿Está bien? Entonces te va a quedar x más x, nos queda 2x. 1 menos 2, nos queda menos 1. Y todo esto es mayor e igual a 0. Entonces fíjate. Partimos de una inequación en donde no estaba igualado a 0. ¿Sí? Trabajamos algebraicamente y llegamos a una fracción en donde tengo un numerador y un denominador bien definido, esa desigualdad con un 0 del otro lado. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar con lo que tenemos acá. Una vez que tenés ya todo igualado a 0 y todo resuelto, lo que vas a hacer ahora vas a trabajar el numerador por un lado y el denominador por el otro. ¿Sí? ¿Buscando qué? Buscando los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los puntos en los cuales el numerador o el denominador van a cambiar de signo en el punto que vamos a encontrar ahora. ¿Y cómo vas a hacer esto? Muy sencillo. Mira. Vas a trabajar el numerador. Vas a trabajar con esta, no con esta. ¿Sí? Con la que encontraste recién. 2x menos 1. ¿Sí? Y lo vas a igualar a 0. ¿Bien? Y despeja la x. Te va a quedar 2x igual a 1. x igual a 1 medio. ¿Bien? Y ahí encontraste el punto crítico de la inequación en el numerador. ¿Qué significa eso? Que en el valor de 1 medio te va a cambiar los signos. Si está positivo o negativo o si te da negativo a positivo. ¿Bien? Vamos a trabajar con el denominador. El denominador es 2 menos x. Y también lo igualas a 0. ¿Bien? ¿Qué vas a hacer acá? Vas a despejar. Yo lo que voy a hacer acá voy a pasar directamente la x para el otro lado. Porque es negativa para que pase positiva. ¿Sí? La x puede estar, o tu incógnita puede estar, de cualquiera de los dos lados. No es necesario que sea siempre de este lado. ¿Sí? Si vos la hubieses dejado de este lado tendrías que acordarte que es un signo negativo. Después pasar el signo negativo y es mucho más complejo. Por eso directamente estaba restando, pasa sumando y ya está. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con los puntos críticos. Voy a hacer 3 rectas numéricas en la cual va a representar una en el numerador, el otro en el denominador y el otro en el resultado que estoy buscando. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a trabajar acá la primera recta numérica con el numerador. 2x menos 1. ¿Está bien? El punto crítico en el numerador es 1 medio. Vamos a suponer que está... Vamos a ponerlo acá. 1 medio. ¿Está bien? Ahí está. 1 medio. Entonces ahora vamos a ver qué signo va a tener. ¿Sí? ¿Qué dijimos hoy? Ese punto crítico me va a hacer positivo y negativo, ¿sí? A partir de este punto. Positivo, negativo, negativo, positivo. Depende de la desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un valor mayor a un medio. Por ejemplo, el 1, ¿sí? Acuérdate que un medio es 0,5. O sea, acá vamos a tomar el 1. Vamos a hacer 2x menos 1 y lo voy a reemplazar por 1 para ver qué signo tengo acá. Es decir, me va a quedar 2 por 1 menos 1. 2 por 1, 2. 2. 2 menos 1 nos queda 1. Entonces yo ya sé que un medio para acá, cualquier número que tome la desigualdad va a ser siempre positivo. Vamos a tomar un número para la izquierda para que veas que se cumple esto, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, un número de este lado, el menos 1. Es decir, que voy a reemplazar a x por menos 1. 2 por menos 1, menos 1, ¿sí? Nos queda más por menos menos. 2 por 1, 2. Menos 1. Menos 2, menos 1. Nos queda menos 3. ¿Ves? De este lado nos van a quedar todos los números negativos. Van a ser, ¿sí? Con respecto a esta desigualdad. Vamos a hacer lo mismo con el denominador. El denominador que es 2 menos x. Y tu punto crítico en el denominador, ¿cuál era? Era el 2. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver. A partir del 2. Vamos a tomar un valor mayor a 2. Por ejemplo, 4. ¿Sí? Si yo acá, en el denominador, hago 2 menos x y lo quiero reemplazar por 4, me va a quedar 2 menos 4. 2 menos 4 nos queda menos 2. Entonces, todos los números del 2 para la derecha, tu resultado en la desigualdad van a ser negativos. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa con los resultados de la misma manera. ¿Sí? Agarrando un valor de la izquierda. Por ejemplo, vamos a tomar el menos 1. ¿Te parece? Vamos a hacer 2 menos menos 1. ¿Bien? O sea que te queda 2 menos por menos más 1. 2 más 1 nos queda 3. ¿Ve que te dio positivo? O sea que todos los valores para la izquierda, a partir del 2, en la desigualdad van a ser positivos. ¿Bien? Ahora, en la tercera línea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la división. 2x menos 1 sobre 2 menos x. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, mira. Vas a agarrar los puntos críticos y vas a hacer una lineita punteada hasta la última línea. Acá vas a tener el 1 medio, ¿está bien? Y en el otro punto crítico que es el 2. Acá vas a tener el 2. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la regla de los signos de la división. Acordate que la regla de los signos de la división es la misma que la multiplicación. Menos dividido más, menos dividido más, te va a quedar menos. ¿Bien? Y ahora vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo los valores de x mayores a 0. Es decir, los valores de x mayores a 0, ¿cuáles van a ser? Van a ser los valores positivos. Si yo miro el resultado de lo que es mi última línea, de acá voy a obtener el resultado de la desigualdad. ¿Por qué? Porque a vos te están diciendo que lo que necesitas son los valores positivos. ¿Y los valores positivos de dónde van a ser? Desde el 1 medio hasta dónde? Hasta el 2. ¿Bien? Y ahora vamos a ver con qué van. Si van con corchete o con paréntesis. Entonces, mira lo siguiente. 1 medio es el punto crítico del numerador. ¿Sí? En el numerador yo puedo tener cualquier número. No tengo ningún problema. Menos 0, si se me hace 0 el denominador porque me queda una indeterminación. Pero en este caso no pasa eso. ¿Sí? O sea que yo acá arriba voy a tener 0. 0 dividido un número va a ser 0. No voy a tener ningún problema. Por lo tanto, el 1 medio, como yo acá tengo un igual, le voy a poner corchete. Porque no tengo ningún problema al reemplazar ese valor en mi desigualdad. Pero ocurre distinto con el 2. Porque el 2 es el punto crítico del denominador. Y el denominador, si yo lo reemplazo por 2, fíjate, me va a quedar 2 menos 2 y se me hace 0. ¿Sí? Y yo 0 en el denominador nunca voy a poder tener. ¿Por qué? Porque la división no está permitida por 0. ¿Sí? Entonces, el número 2, por más que acá me diga que sea igual, yo acá lo tengo que poner con paréntesis. ¿Sí? Porque significa que el 2 no entra dentro de la solución. Si pusiese un corchete, estaría diciendo que el 2 entra dentro de la solución. Y eso no puede ser cierto porque me hace 0 el denominador. Entonces, la solución, el conjunto solución, ¿sí? De esta inequación racional es desde el menos 2 con corchete hasta el 2 con paréntesis. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te voy a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos. 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 Gracias.